¿Cómo se resuelve una ecuación? Habla como que eso es verdad Entonces, imagínense siempre La balanza de la justicia Donde ustedes tienen dos platos así, por ejemplo Entonces, ¿qué es lo que sucede? Esta balanza siempre está en equilibrio Si yo por algún motivo Le tengo que hacer alguna modificación Quiero sacarle peso de un lado O sumarle peso, lo que sea Lo tengo que hacer de los dos lados Por ejemplo, imagínense que yo acá tengo 5 kilos De los dos lados, obvio, porque es la balanza Entonces Si yo quiero sacarle un kilo A este lado Si yo lo hago solamente De este lado, le saco el kilo ¿Qué va a pasar? Acá voy a pasar a tener De 5 kilos, tengo 5 Y acá tengo 4, entonces la balanza se desbalancea Entonces tengo que Sacarle un kilo de los dos lados ¿Me explico? Muy importante esto porque Para resolver bien las ecuaciones Acuérdense de que uno a veces Lo interpreta a decir Bueno, paso tal término de este lado A este lado O a otra cosa Pero en realidad las ecuaciones Bien resueltas se hacen así Recuerden que todas las operaciones Tienen su... O sea, las operaciones se definen Consigo mismas y con su contrario O sea, ustedes tienen la suma ¿Sí? Es la contra de la resta Y viceversa Después tienen el producto O la multiplicación Que es la contra de la división Y luego tenemos la potencia Con la raíz ¿Sí? Y después la parte O los exponentes O la parte de las ecuaciones exponenciales Con los logaritmos ¿Sí? Y después tenemos varias más, digamos O sea, este es como el paquete De ecuaciones más importante Entonces vamos a aplicarlo para acá ¿Cómo hacemos para resolver esta ecuación? O sea, en la 4x-11 Es igual a menos 5x más 7 Como primera cuestión Lo que nos conviene es tratar de separar en términos Tenemos términos con x ¿Sí? Que son 4x y 5x de este lado Y tenemos términos sin x O sea, términos con números Entonces, en la ecuación Lo que conviene siempre es decir Bueno, si yo quiero despejar ¿Cuánto vale la x? En este caso digo Bueno, trato de ordenar los términos De los dos lados Digo, bueno Yo tengo 4x-11 Igual a menos 5x más 7 Quiero tratar de poner las x de este lado Entonces, yo por ejemplo Tengo esta 5x Tengo que preguntarme ¿Qué está haciendo en la ecuación? Está restando Entonces, lo que voy a hacer Para resolverla Es sumar 5x de los dos lados O sea, hago lo contrario O sea, porque yo lo que busco con esto Es sacármelo de acá Pero como consecuencia También lo voy a poner De este lado ¿Se entiende? Y fíjense que es lo que pasa con el número Si bien, yo tengo el menos 11 de este lado Quiero que se vaya del otro lado Entonces, tengo que preguntarme ¿Qué es lo que está haciendo menos 11? Está restando Entonces, lo que hago es Sumar 11 de los dos lados ¿Sí? Entonces, observen Cómo queda esto 11 con 11 se va Y acá nos va a quedar 7 más 11 Entonces, la cuenta queda 4x más 5x Igual a 7 más 11 4 más 5 es 9 ¿Sí? Y 7 más 11 es 18 Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué está haciendo el 9 con respecto al x? El 9 está multiplicando Entonces, para sacarlo de ahí Dividimos por 9 Ambos lados Y esto nos queda Hace que el 9 con el 9 se vaya Y nos va a quedar finalmente Que x 18 dividido 9 es 2 Y esta es la respuesta Como siempre, les recomiendo mis libros Para el curso de ingreso El de precálculo De Stuart Y después el Algebra, trigonometría Y geometría analítica De Denis Seale Y Jacqueline Dewar